Dado f de x y g de x, queremos encontrar la función compuesta f de g, y luego determinar el dominio de la función compuesta f de g necesitamos cuidar cuando determinamos el dominio de una función compuesta, porque el dominio de f de g de x debe contener las restricciones del dominio de la función interna g de x, así como las restricciones de la nueva función compuesta. Para empezar, será útil escribir nuestra función compuesta usando esta definición aquí. ¿Para qué podemos escribir f de g? A veces escrito como esto o incluso como esto puede escribirse en forma de f de g de x escrito en este formulario, es más fácil ver que la función interna es g de x así que al considerar el dominio de nuestra función compuesta, Primero necesitamos determinar el dominio de g de x porque estas restricciones también deben estar incluidas en las restricciones de nuestra función compuesta. Y desde g de por s es igual a un x, y sabemos que la división por cero no está definida. El dominio de go of x son función interna serían todos los números reales. excepto x igual cero. Así que esto significa menos lo que puede ser nuestra función compuesta. Debemos excluir cero del dominio en nuestra función compuesta. Ahora vamos adelante y determine nuestra función compuesta, y vea si hay más valores que debemos excluir. De nuevo, como g de por s es igual a un x, podemos escribir esto como f de un x. Así que la entrada en la función f será un x entonces, donde veamos una x y f, la reemplazaremos con un x así que este x aquí, reemplazamos con un x. Para tener uno más en lugar de x, tendremos un x, 4, así que esta sería nuestra función compuesta. Que si queremos eliminar esta fracción aquí en el denominador, podemos multiplicar el denominador por x, así como el numerador para cambiar la forma de esta función, así que vamos adelante y hagámoslo. f de g sería es igual a a por en todo aquí tenemos 1, 4x. Así que ahora tenemos nuestra función compuesta. Debemos reconocer que también teníamos división por cero si 1, 4x fue igual a cero. Así que tenemos nuestra función compuesta. Debemos determinar que otros valores de x debemos excluir. Además de las restricciones de g de x, también necesitamos saber cuando 1, 4x sería igual a cero. Así que si agregamos 4x a ambos lados de la ecuación, tenemos un igual 4x. Dividir ambos lados por 4 y tenemos x igual 1 4. Así que este valor también debe excluirse. Del dominio de la función compuesta porque sería otro valor donde teníamos división por cero. Así que el dominio de nuestra función compuesta. Sería todos los números reales excepto x igual cero. Desde el dominio de nuestra función interna g de x, así como x igual 1 4. Este sería el dominio correcto de nuestra función compuesta. Si queremos expresar esta notación de intervalo, tendremos que dibujar una línea de número. Excluiremos cero y excluyemos 1 4 con puntos abiertos. Y luego gráfico cualquier otro número real. Así que gráfico a la derecha, entre y a la izquierda. Para utilizar la notación de intervalo, tenemos tres intervalos desde infinito negativo a cero unión de cero a 1 4. Unión, de 1 4 a infinito positivo. Así que sabes, hay más de una manera de expresar el dominio de una función. Aquí lo tenemos en palabras, aquí tenemos el gráfico, así como la notación de intervalo. Bien, vamos a echar un vistazo a otro ejemplo en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!